La Paz La Paz No es difícil de hacer Nada por qué matar o morir Ni tampoco religiones Imagina a toda la gente Viviendo la vida en paz Puedes decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día te nos unas Y nuestro mundo será mejor Imagina que no hay posesiones Me pregunto si puedes Sin necesidad de avaricia o hambre El hombre viviendo en hermandad Imagina a toda la gente Compartiendo nuestro mundo Puedes decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día te nos unas Y nuestro mundo será mejor Imagina que no hay posesiones Me pregunto si puedes Sin necesidad de avaricia o hambre El hombre viviendo en hermandad Imagina a toda la gente Compartiendo en hermandad Compartiendo nuestro mundo Puedes decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día te nos unas Y nuestro mundo será mejor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.